Ahora nos vamos con información odontológica en CNS Noticias. Bueno amigos de CNS, cordial saludo, les habla el Dr. John López, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Hoy en la sección soluciones odontológicas vamos a hablar sobre los implantes dentales. ¿Qué son los implantes dentales? Los implantes dentales son unos dispositivos o aditamentos químicamente compuestos de titanio que van introducidos dentro del hueso maxilar o la mandíbula a fines de reemplazar un diente perdido, un diente que ha sufrido o perdido un paciente por algún tipo de accidente o un dientecito que no se le haya formado al paciente. Son importantes porque van a reponer las piezas dentales que se hayan perdido a fines de lograr una mejor funcionalidad estética. Con esto se logra que el paciente aumente su autoestima y pueda tener una mejor relación. ¿A partir de qué edad podemos colocar los implantes? En los dientes que se hayan perdido o en los dientes que estén ausentes. No hay una edad específica, pero aproximadamente las mujeres entre los 16 y 18 años y los hombres entre los 17 y 19 años. Hay que tener unas especificaciones para cada caso. Digamos, en pacientes que tienen problemas cardíacos, que tienen diabetes o hipertensión, son pacientes que deben estar controlados, pero no quiere decir que no se pueda colocar unos implantes dentales. En pacientes de edad adulta también se puede colocar implantes dentales. Lo importante es tener un buen protocolo, un buen manejo del especialista para cada caso específico. Pacientes que hayan perdido totalmente sus dientes, se pueden también colocar implantes, entre 6 y 8 implantes para sostener una prótesis también fija, maxilar o la mandíbula. Es importante aclarar que estos implantes dentales tienen un alto grado de longevidad. Los implantes dentales, los costos que me preguntan muy frecuentemente, eso depende de cada caso específico. Y hoy por hoy tenemos pacientes que se manejan los precios de acuerdo a las necesidades que se requieran y obviamente con unos diferidos de cosas. En la clínica Ortoalban tenemos los especialistas para el manejo de los implantes dentales a un muy buen costo y a un excelente tratamiento a fines de que el paciente logre una mejor autoestima, una mejor funcionalidad y una estética muy agradable para su boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!